La familia del zoológico La Aurora continúa creciendo y en esta ocasión, siete divertidos lémures de cola anillada se unieron a las atracciones del recinto. Los cinco machos y las dos hembras de esta especie son el resultado de un intercambio con un zoológico de Chile, aunque son originarios de la isla de Malagascar en el sur de África. Las autoridades del zoológico crearon un recinto con dos islas de 568 metros cuadrados, una cascada de agua y un río que las circunda lleno de peces con el que buscan crear un hábitat natural para la conservación y reproducción de la especie. El gerente del departamento técnico Kurt Duches exhorta a que las personas visiten a los lémures y a los demás residentes del zoológico. Ya tienen dos semanas de estar en Guatemala, ya pasaron el proceso de cuarentena y estamos muy contentos de decirles que están bien, están sanos, ya se adaptaron y pues abrimos las puertas del zoológico para que todos los guatemaltecos puedan venir y a conocer esta nueva especie y a reconocer dos nuevos proyectos. El proyecto de caimanes, que es un río que hicimos lo más parecido a un río natural con tortugas, con peces, con caimanes. Realmente está muy precioso para los caimanes y para el aprendizaje del público. Y un aviario abierto con más de 110 individuos, 18 especies distintas, son 36 metros de largo por 12 de alto, donde la gente puede entrar en medio de una selva y un río artificial y poder interactuar realmente de cerca con las aves. Los invitamos a todos a que puedan venir a conocer nuevas especies y reconocer especies que ya estaban en el zoológico. Los lémures de cola anillada son los primeros huéspedes que llegan al zoológico La Aurora en este año. ¡No dejes de visitarlos!